Música Bueno amigos, un día de seria Otro día bastante ¿Qué tal mujeres? Están muy muy lindas Ahorita estaba haciendo una nota Pues del almohadero, que van a estar al final del día Y están divinas Vamos a ver, las mujeres Dios mío, me voy de Medellín enamorado Enamorado, no me quiero ir Bueno David, hoy estuvo Juan Mara por allá en la pista de competencias Y tiene una notica bien chévere Invitando, toda la tarde van a haber competencias Entonces Nada, pues nos vamos a ver con Mara Que está desde la pista de la feria de las dos ruedas Entonces muchachos, súper pegados toda la tarde Que vamos a estar con notas Viendo toda la novedad de la feria de las dos ruedas Ahí va la nota Amigos, pero la feria de las dos ruedas también es deporte Estamos aquí en la mitad de la pista Y Luis Albeiro, nuestro amigo, nos va a comentar De qué vamos a ver el día de hoy Que hay bastantes competencias Bueno, hoy tendremos las finales Lo que es el tema de las carreras de velocidad Tendremos endurocross Y habrá muchos shows de stun y de freestyle Ayer hubo también competencias Fue un día bastante activo el fin de semana ¿Qué nos puedes contar un poquito del resumen del día de ayer? Bueno, ayer tuvimos las primeras mangas En todas las categorías de velocidad En las cuales tenemos seis categorías Tres categorías de endurocross Y no fue muy bien Afortunadamente el público nos acompañó Y esperamos y los estamos invitando A que nos acompañen el día de hoy Para volver a llenar estas graderías Y que gocen de un gran evento ¿Desde qué horas empiezan las competencias? Estamos programados para iniciar Hacia las doce y media del día hoy Y terminando a las seis de la tarde Todo nuestro show de motovelocidad Endurocross, freestyle y stun Bueno amigos, ya saben Hay que madrugar para coger buen puesto en las graderías Y disfrutar la actividad deportiva Aquí en la vigésima segunda feria Las dos ruedas de Medellín Hola, les mandamos un saludito a todos De PubliMotos desde el stand de Team Sur Sí touched般, la graudía de agree Dónde no Absurdón